Yo me mantengo vivo en lo que hago Y yo no me dejo de nadie Son mis letras las que te mantienen grave Entre la música me aprende a defender Ahora no me paran cuando lo van a entender Pero vamos recio siguiendo en esta madre Que se escuche caja y bombo a toda madre Que vuela marihuana, vuela por todo el aire Cuéntales mi Blas que para esto no hay nadie Todos se comparan pero nadie se aferra Seguimos de aferrados, vamos dejando la huella Fscrew, como lo quieras llamar Yo lo llamo estilo único, algo real Vengo caminando con el Blas por un lado La mente ya lista con el verso apuñado Para decir verdades que me ha ahora relatado Entre líneas, versos y tintas me he desatado Sigo caminando firme y contra todo No pienso pegar lona, primero voy por el todo Con los puños sucios y con los ojos rojos Vamos caminando para patear estorbos Cosa que no sirve, claro, a la basura No critico a nadie, somos la misma criatura Vamos pa' donde mismo pero no soy igual Tu crew es tu crew, la mía si es real Y yo no me dejo de nadie Son mis letras las que te mantienen grave Entre la música me aprende a defender Ahora no me paran cuando lo van a entender Pero vamos recio siguiendo en esta madre Que se escuche caja y bombo a toda madre Que huela marihuana, vuela por todo el aire Cuéntales mi Blas que para esto no hay nadie Me mantengo vivo con la mierda que yo escribo No es mi culpa pana que quieran grabar conmigo Yo se lo repito, soy el rey de esta madre Salí entre los mejores dando pasos bien gigantes Una vez más la bestia se apareció Otra vez yo aniquilé a tu convoy Date por vencido o retírate novato Que aquí solo los mejores que representan a su barrio No ocupo cabina o esa tontería Clic, clac, bam para toda tu jauría El engendro del demonio llegó para hacer pedazos Retumbando barrios vecindarios va sonando Muy bien contactado por los locos de Guanatos Trucha perro si lo topo porque ando bien macabro Ando conectando Fscrew representando Junto con el maor esta madre levantando Y yo no me dejo de nadie Son mis letras las que te mantienen grave Entre la música me aprende a defender Ahora no me paran cuando lo van a entender Pero vamos recio siguiendo en esta madre Que se escuche caja y bombo a toda madre Que huela marihuana, vuela por todo el aire Cuéntales mi Blas que para esto no hay nadie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!